Música 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 Les falta mejora en inglés, no tienen ningún título profesional, se quedan en un curso de colectio y eso es algo que... ¿Y usted qué inglés tiene? Yo fui maturada en el school. ¿Ah, sí? Vale, dígame algo en inglés. Mire, señorita, estamos en una revista, dígame... No, es que me da igual... No, no, es que me da igual el respeto. Ya, ya, pero es que me da igual, le estoy enseñando un currículum increíble, tiene un puesto vacante. No, no, es que me da igual, es que me da igual. No, no, me da la gana escucharle. Le estoy diciendo que... No, es que no me importa lo que quiera decirle. Hacemos la versión y me apartas. Bueno, que no, pues mire, tengo un montón de entrevistas más, ¿eh? O sea, si usted me pierde, si usted me pierde, darle la oportunidad de conocerme y de contratarme. Es deslícito que si me falta el inglés y nada podemos... Pero si es que no me falta el inglés, ¿sabes? Puedo hablar perfectamente inglés con quien usted quiera, ¿verdad? ¿Quiere que yo le digo en inglés? ¿Cómo are you? ¿Cómo are you? Muy bien, lo que sabe... No, no, es que diga, pues no, me parece que... A ver... Yo en el momento, 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 el certificado de que usted tiene algún título de inglés, yo no puedo entrevistar. Pero como después de este comportamiento que ha venido yo, en esta empresa no está... Usted se lo pierde, sí. Usted se lo pierde, sí. Ahora está todo... My heart is beating like a jungle, my heart is beating like a jungle, my heart is beating like a jungle. Pero le falta y no, 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 si no tienen ningún título así que nos asegure que acabe en mi familia que no te interesa. Bueno, si le sirve de algo, el pasado mañana me he echado de la advanced. Que he sacado muy buenas notas en todos los MOOCs, en las preparaciones del examen. Y el profesor que me está dando clases me dice que tengo asombrado de ese tipo de ejercicio. Vamos, que va a subirlo. Sí, 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 porque ya he hecho las prácticas, ya he hecho... ya he sacado el ejercicio del examen y he sacado más del 80%. Entonces, poniendo un 10% menos para el examen, por si acaso, pues un 70% por ahí voy a tener la nota del examen. Muy bien, pues en este caso le dejaba proporcionar una cosa, y es que cuando usted tenga la nota del advanced, yo la voy a entrevistar, y si la aprobado y veo que sigo con ganas y eso, pues yo la aprobado. Entonces usted va a tenerme en cuenta. Sí, sí, a mí ya sabe que me ha encantado, encima lo voy a entrevistar, yo no sé qué para los likes y me dice que lo puede conseguir, yo encantada de que lo haga. Gracias. Gracias. Adiós.